¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que esto es un extracto de una transmisión de Twitch donde prendo todas las noches directo. Así que si te gustan los mangos que leemos en YouTube, pasate por Twitch que los vas a ver antes y vas a poder interactuar conmigo mientras lo estamos leyendo. 22 horas prendo todas las malditas noches. También podés seguirme en Instagram y en Twitter donde aviso cuando prendo stream y publico novedades y podés interactuar más afinamente conmigo. Y por último les recuerdo que tenemos una página de Reddit donde pueden postear memes y cosas sobre el canal para que después lo veamos y lo revisemos y nos caguemos un poco de risa. Y bueno, sin más, los dejo en el video. ¡Disfrútenlo! ¿Quién creería que llegaría el día en que un suscriptor me regalaría un cupón? ¿Así es como se siente ser famoso? Este lugar se ve muy costoso. Sería extraño cenar solo en un lugar así. Cena para dos. Un momento, ¿dice una comida para dos? ¿O sea que tengo que compartir mi comida con alguien más? Invito a una persona querida a una comida para dos. No, idiota. Cada persona recibe su plato por separado. Sí, sí, ya sabía. Estaba fingiendo que no sabía, ¿sí? Bueno, estas cosas deben ser nuevas para ti porque nunca sales de casa. Entonces, ¿a quién vas a invitar? ¿Ya que puedo llevar a otra persona? ¿Qué tal si hacemos un video de mukbang? ¡Basta! ¡Adiós! ¿Rumir uniforme de gimnasia? Comer frente a las cámaras es una noble y antigua tradición. Además, no es que tengas muchas personas con las que puedes ir. Eso no es cierto. Tengo muchos amigos. Joven ha progresado mucho socialmente. Ahora hasta sus suscriptores le regalan cupones. Oh, ya veo. Nuestro pequeño jovencito tiene muchos amiguitos. Miren cómo se emociona por ese regalo. Ya basta. Yo soy un par de meses mayor que tú, ¿sabías? Ah, ya veo. Eres un chico grande, ¿no? Pero carajo, ¿por qué me da envidia? Increíble. Este sitio es famoso. Es un restaurante de sushi o makase. Los platos deben costar una fortuna. ¿De verdad? Hay gente que vende los cupones en internet por mucho dinero. ¿Y si mejor lo vendemos? ¿De verdad? No. No voy a vender un regalo de uno de mis suscriptores. Creo que llegan a costar un millón de wons. Bueno, en ese caso... No, espere. No estoy tan desesperado por el dinero. Voy a usarlo. ¿En serio? No le puedo hacer eso a uno de mis suscriptores. Hmm. Respect. Entonces, ¿cuándo quieres ir? ¿Qué? Nunca dije que fuera ir contigo. Ya puedo escuchar el sonido de nuestros suscriptores lanzándonos dinero. Este cupón significa mucho para mí, así que lo voy a pensar. Casi le invito. Es una embaucadora. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Con quién vas a ir, entonces? Oh, caray. Accidentalmente se me cayó este remedio para el descanso. ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Ay, Dios! ¿Ya cuántas veces hizo el mismo chiste? Lo traje porque parece que no has captado el mensaje. Y bien, ahora sí, ¿recuerdas quién te dio ese remedio? Yo te lo di para que no te diera un malestar estomacal. No sé si fue la sed de dinero lo que te cegó cuando se lo diste a Ricitos de Oro, pero... No me está escuchando. ¿Sabes? Nuestros espectadores dicen que hacemos una linda pareja. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieren vernos ser cariñosos en cámara? Hay que aprovechar esta oportunidad. Camarógrafo exige una explicación. Oh, un suscriptor le obsequió a Robin un cupón para una cena para dos. Y Rumi quiere que la lleve. Ay, ay, ay. Esta chica es lo peor. Afortunadamente, Eul no parece estar interesada en el cupón. Eul, ¿te gustaría? Debo aprovechar esta oportunidad e invitarla a salir. ¡Santo cielo, qué regalazo! Mátenme ya. Yo hubiera quedado incontenta con una disculpa. No tenías por qué ir a pedirle a un suscriptor un cupón ni nada de eso. ¿Estoy en una cámara escondida o algo así? ¿De qué estás hablando? ¿De dónde va a salir el presentador a decirme que saluda y sonría? ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? ¿Te das cuenta que solo eres la editoria? ¿Acaso sientes que eres la estrella del canal o algo? ¿En qué momento? ¿Por él? ¡Tonterías! Terminamos en esta situación. Yo soy quien recibió el cupón. ¡Ay, dulzura! ¿Sientes algo por él? ¡Suéltame ya! No, voy a hacerte la técnica de Béisbol Choc. ¿Por qué están peleando? ¿Por quién voy a invitar sin preguntarme? ¡Qué tierna niña pollito! ¡Suripanta! ¡Eh! Escúchenme. Lamento decirles esto, pero voy a llevar a otra persona. ¿Eh? ¿En serio? Y eso fue lo que terminó pasando. ¡Bomi! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vaya! Eso tuvo que ser muy incómodo para ti. ¿Les dijiste que no ibas a invitar a ninguna de las dos? Sí, eso hice. ¿Por qué ese cupón es importante? Pero si es una comida para dos... ¡Ah, claro! Son dos platos separados. Oye, tú también te confundiste con eso. ¡Cállate! No digas ni una palabra. ¿Por qué hiciste ese sonido? Joven ha cambiado mucho. Ah, vamos, no te hagas el tonto. Entonces... Dime los detalles. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Es casi una persona distinta al joven que conocí al principio. ¿Cuándo quieres ir? ¿Hay que llevar ropa elegante? ¡Qué idiota! ¡Guau! Así que así se ve. Es mucho más elegante de lo que imaginé. Fue una tontería que las chicas creyeran que se podían invitar solas a un lugar como este. ¿Cómo? ¿Y a quién invitó? Pero explícame, por favor. Tienes razón. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hice mal, Snapper? Por eso debiste haberles dicho desde el principio que ibas a invitarme a mí, idiota. ¡A Snapper invitó! ¡Bueno! No pensé que iba a ir con Snapper, amigo. Esto sí que me sorprendió. ¿Por qué no merezca? No creo que merezca el odio que recibí por eso. ¿Habías planeado llevar a Snapper? Ah, entonces sigues sin entender por qué insisto con lo del remedio para indigestión. Todo lo que hice fue decirles que tenía un cupón. ¡Vete al diablo, joven! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Hola, seriously! ¡Hola, Womi, amigo! No me imaginé que fuera una actora así. Womi casi me da una bofetada. ¡Cállate, me están dando celos. En fin, ¿quién te regaló el cupón? Ah, creo que olvidé decirte. La persona que me regaló el cupón es... ¡Bienvenido Somakasyune! ¡Seon Jung, la estrella de YouTube! ¡No! ¡Cuidado con este! ¡Carajo! ¡Jobin! ¿Qué es esto? ¿Fue el quien te invitó a cenar aquí? ¡No puede ser! ¿Cómo lograste contactar a alguien tan famoso? No fue así. Fui yo quien contactó a Jobin, porque soy un fan de su canal. ¡De verdad! ¡Pero si eres un YouTuber muy importante! Diablos, es un tipo muy atractivo. Y tiene el tipo de voz que a la gente le fascina. Esperaba que pudieran quedarse a charlar un rato. De hecho, cerraré el restaurante por hoy cuando decidieron venir. ¡Guau! ¿Todo eso por alguien como yo? ¿Cómo le hace para verse tan elegante, incluso sirviendo salsa de soja? No por nada, tiene 5 millones de suscriptores. ¿Les gusta el Sushi Maguro? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Sushi de atún, idiota! ¡Oh! Yo solo he comido atún enlatado. Entonces mi atún será el primer Sushi Maguro que pruebes. Me alegra escuchar eso, pero ahora siento un poco de presión. ¡Descuida! ¡Como de todo! ¡No soy selectivo! A Hobbin podría servirle una lata de atún con atún salsa de soja y estaría bien. Te vi en la tele, Sean Jung. Sí, dicen que eres un chef de sushi revelación, que es un genio. Eso es genial, además eres un YouTuber con 5 millones de suscriptores. Caballeros, me halagan demasiado. En sus últimos videos mencionaban que tuviste problemas con un canal imitador. El imitador se llamaba Hit Mortal, ¿verdad? Sí, así es. Gracias por apoyarme cuando todo eso pasó. Yo debería ser quien te invita a cenar. No te preocupes por eso. De hecho, tengo otra razón para querer hablar contigo. Además de ser tu fan... Hobbin, ¿te gustaría unirte a mi equipo? No es de conocimiento público, pero reuní a un equipo de YouTubers y formé una compañía. Es un pequeño proyecto llamado XJ Company. La creé con el único propósito de ganar dinero. La razón por la cual quiero que te unas es simple. Desde tu primer video has demostrado que estás dispuesto a esforzarte por conseguir dinero. Espera, ¿qué? Eso me conmovió de verdad. Y sobre todo, me recordaste a mí mismo. Yo era muy pobre como tú. Cuando era más joven. Es por eso que te quiero, que quiero que te unas a XJ Company. Únete a nuestro equipo de YouTubers y podremos ayudarnos entre todos a ganar dinero. Gracias por tu oferta, pero la verdad es que no sé nada de tu compañía. El objetivo de nuestra compañía es simple. Queremos cambiar el enfoque actual de YouTube en el individuo. Actualmente los YouTubers son tan egocéntricos que no ven el panorama. Vamos a usar eso en contra de ellos y operar como grupo. Obtendremos suscriptores al compartir contenido y promocionarnos entre nosotros. Básicamente vamos a invadir y a conquistar el mundo de YouTube. Si te unes a nuestra compañía, nunca volverás a tener un incidente como el del canal imitador. Y no, si fueran ustedes. Porque nos estaremos cuidando entre nosotros. Carajo, eso es impresionante. Significa que tendrás el respaldo de un YouTuber con 5 millones de suscriptores. Estoy seguro de que tiene a muchos famosos en su compañía. Hacer una colaboración con uno de ellos podría darnos 500.000 suscriptores nuevos. Piénsalo bien, joven. Justo en este momento nuestra compañía está reclutando gente. Yo creo que en estas situaciones tenés que ver qué está buscando la otra persona de vos. Y por qué se está interesando tanto en vos. Si un tipo de 5 millones de suscriptores se interesa en vos, que tenés 200k. Claramente hay algo que él va a sacar en Reddit y que a vos no te va a convenir. Tanto. Buscamos a las personas indicadas para nuestro proyecto. Quienes tengan lo necesario para ser un YouTuber. Disculpa. Eres tan hensong, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer en la transmisión de hoy? ¿Ah? ¿Un cupón? ¡Qué buena noticia! Jararana 82. Felicidades por tu trasplante de cabello. ¡Ah! ¡Ay! Me da mucha ternura, periquito. Tú también deberías hacerte ese procedimiento, Mangy. ¿Saben cómo hacer rendir las tabletas de Proscar? Vamos, cabrón. Si tienen consejo, compártanlo conmigo. Entonces, ¿cuál es mejor? ¡A bodar o propicia! Todos los pelados. Sí, tal vez debería hacerlo. Pero ustedes saben que no tengo los medios para... ¿Eres Mangy, Juan, ¿verdad? ¿Ah? ¿Necesitas dinero? Únete a mí, joven. Puedo ofrecerte 100 millones de wons. ¡Nunca aceptes la mano de alguien que tiene la otra en su espalda! ¡91 mil dólares! Todos los youtubers que se unieron a nuestra compañía recibieron esa suma. ¡Descuida! Es solo por firmar el contrato. ¿100 millones de wons? ¡No te quedes mirando, idiota! ¡Dile que quieres aceptar! ¡Carajo! ¡Bésale los pies en lo que quiere! ¡No puedes perder esta oportunidad! ¡¿100 millones?! ¡Yo! ¿Qué quieres que yo te bese los pies? ¡Por supuesto que a mí no iré! ¡Me unirá tu compañía! ¡Haré todo lo que me pidas! ¡Ay! ¡Pero por favor, joven! ¡Pensalo al menos! ¡Decile que vas a considerar la oferta! ¡Pregúntale cuáles son las condiciones! ¿Quién no se uniría a una compañía que le ofrece 100 millones de wons? ¿Eh? ¿Espera, qué? ¡Oh, vaya! ¿Por qué está aquí? Parece que alguien entró al restaurante ignorando el aviso de cerrado que puse. ¡Viene! ¡Caballero! ¡Está cerrado! ¿Por mí? ¡Uff! ¿Para qué uno? ¿Para qué uno lo voy a pensar? Porque yo te explico, flaco. Te pueden cagar en muchos aspectos. En muchos aspectos. Primero que lo que está diciendo es de palabra. ¿No viste el contrato todavía que lo diga? ¿No sabés en cuánto tiempo te van a pagar esa plata? ¿No sabés qué te van a hacer hacer para que lo hagas? Tipo... Hay un montón de... No sabés ni en qué moneda te lo van a pagar. Tipo, hay un montón de aspectos que tenés que ver antes de firmar algo. A pesar de que sea un montón... ¿Vas a contratar a otro youtuber? ¿No tenemos ya suficiente gente? Un poco o mucho. Cállate, Shunik. ¿Quién era? El jefe. Va a añadir otro youtuber al equipo. ¿Qué quiere? ¿De verdad? ¿A quién? ¿A quién? Me ordenó que no te dijera. ¿Es por celos? Oh, ¿por qué no me dices? Dime, vamos, dime. Es Hit Viral. ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¿De verdad se va a unir a la compañía? Yo quería saber cómo es en la vida real. ¿Vamos a estar trabajando con él? Veamos. Querido, quiero este vestido. Ay, querido no. Quiero este vestido. Uy, es... Es como el de chica. Me lo vas a comprar, ¿verdad? Voy a pedirlo. No, es muy caro. ¿No? Está bien. ¡Sí! Suéltame. Voy a pedirlo ya. Gracias, eres el mejor. No me dejas ver la pantalla. ¿De verdad Hit Viral se va a unir a nuestra compañía? Creo que seamos amigos. Ah, yo tengo una campera acá y me estoy cagando de frío. ¡Claro! Siempre y cuando él no cruce la línea. ¿Qué demonios? Creí que Hyun Soo Lee, alias Hit Mortal, venía a cavar conmigo. ¡Ah, es Hit Mortal! No lo reconocí. Tiene un cuchillo. Voy a llamar a la policía. ¿Qué carajos voy a hacer? Esperen. ¿De qué están hablando? ¿Se conocen? Hijo de puta, jódete. Trabajé como un perro para ti. Me mudé desde mi pueblo porque confié en ti. ¿Y ahora me quieres echar? Y por si fuera poco, llamaste a Hit Viral luego de que me mandaste a la mierda. No soy el pendejo que crees, ¿me oyes? Hyun Soo, ¿por qué estás temblando? Creí que planeabas apuñalarme. ¿Te enojaste porque ya no te necesito? ¿Por eso decidiste venir a matarme? ¡Hijo de...! ¿Alguna vez has apuñalado a alguien? Voy a contarte un secreto, Hyun Soo. Hay dos tipos de personas a las que no puedo perdonar. Uno, los que intentan apuñalarme. Y dos, los que me apuñalan. Si no me matas ahora, tú eres el que va a morir. ¡Mamá! No tengo idea de qué hablaron. Pero sí sé que tan pronto como terminaron de hablar... ¡Aaah! Hyun Soo se lanzó contra mí. Y... ¡Pfff! Hyun Shun me salvó. Lamento que la noche terminara así. Aunque me haya salvado la vida. Hablemos en otra ocasión. Joven. Me dio mucho miedo. ¿Qué? ¿Hit Mortal lo tocó con un cuchillo? ¡Santas puñaladas! Así fue. Joven y yo estábamos hablando con la compañía con Seon Jun. Cuando Hit Mortal apareció de la nada en el restaurante con un cuchillo en su mano. Fue una mierda muy aterradora. Luego Hit Mortal enloqueció y se lanzó contra Joven. Seon Jun reaccionó rápido y aplastó a Hit Mortal contra el suelo. Snapper nunca cuentes una historia sin tener una cámara encendida. ¡Maldición! Debía haber grabado todo eso. ¿Cómo se? ¡Hubieran visto lo que Seon Jun hizo! No fue sino hasta que ya había lidiado con Hit Mortal, que la policía llegó. Joven. ¿Estás bien? ¿Te lastí? Bien, ya lo decidí. ¡Me uno a unir al equipo de Seon Jun! ¡Santo cielo! ¡Carajo! Tomaste la decisión correcta, Joven. ¡Vamos a conquistar la industria del video en línea! ¡Mama! Seon Jun los contactó a todos, ¿verdad? ¿Vamos a trabajar en el mismo equipo? Rumi, ¿tú también quieres entrar, verdad? ¿Y qué de ti, Mangi? Es un gusto conocerte. ¿Me creerías si te digo que me enamoré a primera vista de ti, Rumi? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Perico, aléjate! ¡Ah! Ni siquiera me di cuenta de que estabas aquí. Soy MangiJuan, un youtuber de lucha tradicional coreana. En realidad, su canal es sobre calvicie. ¿Quién invitó a este villano? Moderador de una comunidad de la caída del pelo. Youtuber de un blog sobre la calvicie. MangiJuan, 30.000 suscriptores. ¡Wow! ¿De verdad has cambiado, Mangi? Antes eras muy sensible al respecto de tu pelo. ¿Esas dos de verdad están soplando el poco pelo que le queda? ¡Uy, me da envidia! ¡Lo logró a pesar de ser calvo! ¡Esas dos son el diablo! ¡Lo logró de que revelaron mi calvicie frente a 30.000 espectadores! ¡Me di cuenta de que no tenía sentido enfadarme! ¡Eso no hará que mi pelo crezca! ¡Pinche campera! Se me abrió toda. ¡Esperen! Creo que falta alguien. ¿Has tratado de contactarlo? No le veo el punto. No creo que le interese venir. Es verdad. Entonces todos aquí se unirán a XJ, ¿verdad? Trataré de programar una reunión con Sean Chung para que todos puedan conocerlo. Aquí estás. Jovin. ¡Uy! ¡Chica! ¡Je! ¿Ya te reuniste con Gil Viral? Así es. Tal vez debí preguntarles a ustedes antes, pero no podía esperar porque de verdad lo quiero en el equipo. ¡Ja, ja! ¡Descuida! Debo agradarte mucho. No puedo esperar para trabajar con él. Pero... ¿Puedo sugerir algo? No dejes que Echa se entere. Nunca se sabe lo que esa bomba de tiempo puede hacer. Me preocupa que vaya a armar una escena. ¡Oye, Gil Viral! ¡Joven! ¡Guau! ¿Así te ves en la vida real? ¿De verdad tienes 18? Su voz era fría, pero clara. Tengo 17. Su piel era pálida como la nieve. Esa fue... ¿Así que eres mayor que yo? Soy Gyo Ul, Han. La primera vez que vi a Gyo Ul. Hola, Gyo Ul. Es un placer conocerte. ¿Eres una fan? ¿Y soy mayor que tú? ¡Ay, pero... ¡Pero WTF! ¡WTF! ¿Por qué le gustaba que sea mayor? ¡No! Correa está muy mal, amigo. Joven. ¿Me cargas en tu espalda? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te cargue? Por favor. Tuve que correr hasta aquí para verte. ¿De verdad? Por favor. No. Está bien. No me puedo negar. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, qué rancio! Haré cualquier cosa por mis fans. ¡Ay, Dios! ¿Y dónde está Bomi? Vaya, ¿de verdad? ¿Me vas a cargar? Entonces, prepárate porque ya voy a subirme. Cuando quieras, puedes al... Oye. ¿Quién te crees que eres? Acabas de conocer a Gyo Ul. Creo que nos estaremos viendo frecuentemente, así que te diré una cosa. Monkey Juan, listo para la acción. Detesto cuando la gente cruza la línea. ¿Cruzar la línea? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo? ¡Man! Ni siquiera sé qué hice para que se enojara tanto. Solo estaba siendo amable con ella. Porque parecía que era una fan. ¡Fajero! No me decía que me golpearan la cara contra una mesa por eso. Ni siquiera planeaba hacerlo en serio. ¡Ay, vete a la mierda! ¿No pensarás pelear con él o... ¿Por qué todo el mundo quiere atacarme? Olvídenlo. Voy a solucionar esto civilizadamente. Agradezco su ayuda, chicos. ¿Te crees algo así como un mafioso? ¿Te excita abusar de lo más débil? Pero esto podría causar no más problemas. Y si terminan peleando... ¡Contéstame! No entiendo cómo fue que las cosas terminaron así. ¿Lo creaste que iba a eso? ¿Qué demonios? ¡Ella lo está disfrutando! ¡De Whisky! ¡Ay, Dios! ¡Qué cara enferma tiene! ¡Eres de One Punch TV! ¡El canal que exhibe todo el mundo, incluyendo a las celebridades! ¡Es un gusto conocerte, Gio! ¡Le estoy suscrito a tu canal! Creo que esta es una buena foto tuya. ¿No te parece? Voy a publicarla en Instagram. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Me tomas una foto? Será mejor que la borres o... ¿Te gustan ese tipo de cosas? ¿Es divertido manipular a la gente de esa manera? ¡Descuida! Terminé la transmisión antes. Aquí estarán hablando. Creo que Rumi dijo que era un youtuber. Pero tengo malas noticias. Puede que otras personas que hagan en ese truco. Pero yo no me dejo engañar. ¿Te gusta actuar y engañar a los demás para hacer que te den lo que quieras? ¿Y eres adicta a eso? ¿A que la gente cumpla tu voluntad? ¿Crees que es divertido manipular a la gente, verdad? Y es como inyectarte una droga cuando haces que las cosas se den a tu manera. Lo sé porque yo era así. Te haces sentir amada, ¿verdad? Pero deberías mirarte muy bien en el espejo. Porque no importa con cuánto maquillaje y ropas finas trates de cubrirlo. Yo puedo ver que no te respetas a ti misma. Amigo, las mujeres son horribles para atacarse entre ellas, eh. Son las que más disrespect te hacen. Es increíble. Oye tú, ¿qué le acabas de decir a Giyul? Tal vez le dijo la verdad. ¡Pau! Parece que sabe cómo defenderse en una pelea. Ushi, me voy. Espérame. ¿Qué estás mirando? Vete detrás de tu ama. Como el perrito obediente que eres. Canta que no eres solo un lindo rostro. La última vez que sentí mi corazón latir así aún tenía pelo. Tenía siete años y mi entrenador me arrojó contra el suelo. Sé que esto es atrevido considerando que acabamos de conocernos, pero... ¿Te casarías conmigo? ¡Mata, perico! Veo que no me estás escuchando. Recorcho, lis lisitos de oro. ¿Cómo hiciste para espantar a esa arpía? Carajos, estuve increíble, Rumi. ¿Viste lo ofendida que estaba? Yo me estaba preparando para darle una lección, pero, Eul, ¿sabes qué estaba pasando? ¿No estaba pidiendo que la cargaran en la espalda? Ve y acabalos. Así será. En mi opinión sobre... En fin, mi opinión sobre ti ha cambiado. Eso veo. Me alegro mucho escucharlo, Eul. ¿Eh? Gracias. ¿Cuál es el problema de Eul? Preferiría o nunca volver a cruzarme con ella. ¿Por qué la gente me trata de la mierda? ¿Por qué me siguen atacando? ¿Tengo cara de tapete o algo así? Por supuesto que sí. ¡Pau! ¡Ah, mi lengua! ¿Por qué diablos no me invitaste? ¿Por qué di por sentado que no querrías venir? Oigan, miren por allá. ¿Eh? ¿Por qué? Carajo. Esa perra está muy linda. ¿Ese al lado de ella será el novio? Ah, no se quede mirando, cabrón. Eso es de mala educación. Mierda, quisiera tener novia. ¿Qué te dijo esa chica? Justo después de hablar con ella decidiste irte de ahí. ¿De qué hablas? Ella te... No sé de qué me estás hablando. Porque no importa con cuánto maquillaje y ropas finas trates de cubrirlo. Yo puedo ver que no te respetas a ti misma. No le vas a hacer nada a esa chica, ¿verdad? Oye. Quiero que les des una golpiza. ¿Qué? ¿Estás loca? Vámonos a casa. ¿No tienes hambre? Te prepararé ramen. No sé, tú. ¿Me cargas en tu espalda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres que te cargue? Mierda, qué envidia. ¿Qué demonios esperas, imbécil? Ponte en posición. Yo... ¡Súbete a mi espalda! ¡No lo escuches! ¡Mi espalda es mucho más cómoda! No quiero seguir haciendo esto, pero... Estoy con One Punch TV. No olviden dar me gusta y suscribirse. Tenía la esperanza de que no se conocieran. ¡Oh, Shehit Viral! Pero ocurrió de todas formas. Tal vez era un paso inevitable para que te unieras a la compañía. Joven. Es mejor que te cuides. What the fuck? ¿Este tipo tiene tiburones? ¿Por qué la perspectiva hace que los tiburones sean todos chiquititos y él sea un gigante, amigo? ¿Qué tiene? ¿Un pedazo de carne que es más grande que todo el edificio? ¿O tiene mini tiburones? La nueva lila, eh. Gielhan de One Punch TV. Es una bomba de tiempo. Que ni yo puedo controlar. Vamos a casa. Tengo hambre. No te vas a meter con ella, ¿verdad? Ya te dije que no sé de qué hablas. No le hagas nada a esa tal Rumi. ¿De acuerdo? No busques la venganza. ¿Por qué el inglés es tan difícil? Tal vez debería contratar a alguien que haga los subtítulos en inglés. Mejor no... No gano el suficientemente dinero para hacer eso. Voy a forzarme estudiando y haré mis propios subtítulos. Tal vez fui muy mala con ella. No publiqué esa foto en Instagram como lo había dicho. Las chicas así se lastiman más fácilmente de lo que parece. Debería contactarla y pedirle una disculpa. ¿Eh? ¿De qué están hablando todos? Tengo que prepararme para el video que haré con Hobby. No tengo tiempo para estas distracciones. ¿Ah? ¿Ah? ¡Aquí voy! ¡Hola a todos! Vamos a ver a empezar. ¿A quién ir a exhibir hoy? Yo nunca se contiene. Bienvenidos a otro episodio de One Punch TV. Donde iluminamos de manera valiente. Los más oscuros secretos. No me esperaba este aguacero. Hoy voy a grabar un video con Rumi. Tal vez deberíamos grabarnos preparando un tazón de sopa caliente o algo así por la lluvia. Me pregunto cuándo podremos reunirnos con Sean Shun otra vez. Tenemos que reunirnos y quiero recibir mis 100 mil millones de wones. Mis 100 millones de wones. ¿Quién será esa persona? ¿Por qué estará sentada en el medio de la lluvia? ¡Ru! ¿Rumi? ¿Qué haces aquí en la lluvia? ¿Te echaron de tu casa? Espera. No. Maldición. Es otra broma de cámara escondida, ¿cierto? ¿De verdad crees que voy a caer otra vez? Robin. ¿Qué voy a hacer? ¿Rumi? Entremos a tu departamento, ¿sí? Ahí solucionaremos lo que pasa. Entonces. ¡Tonta! ¡Te vas a resfriar! ¿Esto no es una broma? En ese momento no me imaginé. Que el que esos bastardos hicieran llorar a Rumi. Ya dominaste las técnicas de principiante. Me llevaría a aprender mi próxima técnica. ¡Es hora de subir de nivel! Y involucrarme en mi próxima pelea. ¡Uy! Me reinteresa saber qué es lo que... Ay, amigo. Yo soy una puta. Soy una puta. Quiero saber qué pasó. ¿Es verdad que este adolescente youtuber vivía con su novio, trabajó como escort y vendía videos de ella misma? ¡No! ¡Hola a todos y bienvenidos! Es hora de otro episodio de One Punch TV, donde verificamos la veracidad de los rumores que nos envían nuestros espectadores y exponemos la verdad sin tapujos. ¡Su anfitriona, Keolhan! Hola, hermosa. Es muy linda. ¡Wow! Ya hay 30.000 personas viendo. Seguramente han escuchado hablar de esta popular youtuber de belleza. Pero a pesar de que aún está en preparatoria, ya tiene un escandaloso pasado. ¿A quién va a estar hablando? ¿A quién va a exhibir? Ja, ja. Ya vi la publicación sobre lo que va a decir en otro sitio. Y vete al demonio. Sus actos cuestionables incluyen haber vivido con su novio, trabajar como escort, además vendía videos de ella misma. ¡Hablo de la youtuber de belleza, Rumi Yeo! Carajo, Rumi Yeo hizo todo eso. Es la primera vez que escuchan esto. Es tendencia. Rumi. Rumi tiene muchos fans porque parece una princesa. No es posible que haya vivido con un tipo. Rumi me parecía una peor... No es posible que haya vivido con un tipo. Fua, amigo. Los preconceptos asiáticos, eh. Rumi me parecía una buena persona. Sí, puede ser un poco codiciosa con el dinero, pero no es ese tipo de chica. Voy a mostrarles como empezaron los rumores sobre Rumi. Así llegaremos al fondo de esto y encontraremos la verdad. Tienes un pasado impecable. Todo empezó con un mensaje anónimo en un foro. Ella trabajó como escort y vendía videos. Soy de todos los putos youtubers. En mi secundaria vi a una chica que era escort y vendía videos. Bueno, ocultó todo eso y ahora es un exitoso youtuber. No diré su nombre, pero solo hay que rumiar la idea un poco para que adivinen de quién estoy hablando. ¿Ella trabajó como escort? ¿Que ella fue escort? Alguien escribió una respuesta anónima en una publicación que criticaban youtubers. Busqué por todos lados y no pude encontrar nada malo sobre ti. Aquí, en OnePushTV, cuando nuestros espectadores nos envían una denuncia, nos ponemos a trabajar de inmediato para determinar si es verídica. Así que dediqué horas a investigar en internet para descubrir la realidad. Porque nuestros suscriptores tienen el derecho a saber. Me pregunto si es cierto. Esta transmisión es genial. Por eso tiene tantos suscriptores. Así es. A pesar de la presión de los fans de Rumi, quienes insistían en que los rumores eran falsos, al fin encontré otra evidencia. Todo esto es mentira. Encontré estas publicaciones que ella hizo desde hace tres años, donde hacía publicidad de sus videos. ¿Alguien quiere comprar mis videos? Necesito el dinero. Busco clientes. ¿Y qué tiene? Hay miles de cuentas así en Twitter. Todo el tiempo veo publicaciones así. No importa si no puedo descubrir algo malo sobre ti. Puedo simplemente inventarlo. ¿Notan algo peculiar en esta cuenta? Como el hecho de que tiene el mismo nombre de usuario de una de las cuentas de Rumi. Ay, Dios carajo. ¿O sea que esa era la cuenta de Rumi? Traté de investigar más, pero para mi sorpresa esa cuenta de Twitter ya había sido borrada. Así que ahora solo Rumi sabe la verdad sobre si esa era su cuenta o no. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que ambas cuentas tuvieran el mismo nombre de usuario? Sin embargo, no hemos podido verificar esto. Un montón igual. Así que no lo tomen como un hecho. Parece que Rumi llevó el escort y buscaba clientes en Twitter. ¡Eso sería una calumnia! A continuación entrevistaremos a estos dos chicos que asistieron a la escuela secundaria con Rumi. Lo mejor de One Punch es que hacen investigaciones exhaustivas. Genial, quiero escuchar qué tienen que decir a sus compañeros de clase. Sí, vamos a saber la verdad cuando escuchemos cómo era en la escuela. Yo no estaba en la misma escuela que Rumi, pero todos sabían que ella faltaba mucho a clases. Creo haber escuchado que ella vivía sola porque tenía problemas familiares. Ah, y se notaba que tenía problemas económicos. Por ejemplo, su uniforme siempre se veía viejo y ella se veía muy pobre. Pero al mismo tiempo a ella le gustaba lucir bien, así que usaba maquillaje costojo. No inventes, esta es la prueba. Parece que todas las piezas en rompecabezas empiezan a encajar. Es extraño que solo use su maquillaje, sea costoso. Siempre estaba pidiéndole dinero prestado a otros chicos. Pero es curioso que sin importar la suma prestada, ella era capaz de pagar de un solo gol. No lo entiendo, ¿por qué siempre estaba comprando maquillaje? ¿Eh? ¿Pedía dinero prestado para comprar maquillaje? Chat, se ve bien el stream, ¿no? ¿Por qué gastaría tanto dinero en maquillaje alguien tan pobre? Jaja, ¿por qué tenían que verse bien para conseguir más clientes? Así que están diciendo que el comportamiento de Rumi era extraño. Que faltaban muchas clases. Que su uniforme siempre se veía viejo, pero su maquillaje era costoso. Pedía dinero prestado porque era pobre, pero de alguna manera era capaz de pagarlo de un solo golpe. Entonces voy a preguntarles algo. Si yo les dijera que Rumi trabajaba como escort, vivía con su novia y vendía videos. ¿Su comportamiento tendría sentido para ustedes? No importa si la gente descubre que todo era falso. Sí, pero no creo. Bien, creo que es hora de terminar esta entrevista para proteger la identidad de mis invitados. En cuanto a si vivía con un hombre, no pudimos encontrar ninguna pista. Pero de verdad me alegra que no encontráramos evidencia de eso. A la mierda, Rumi y Sheo. ¿Le doné tanto dinero para esto? Jajaja, todos sus espectadores están yendo en su contra. Solo tendría que hacer un video de disculpa. Dicen que la razón por la que muchos menores de edad terminan en esa clase de trabajo es porque no tienen suficiente dinero para comprar lo que quieren. Pero quiero hacer una pregunta a mis espectadores, menores de edad. ¿De verdad creen que esa es la elección correcta? Me siento muy traicionado. ¿Alguien sabe dónde vive Rumi? Está muerta. Sé exactamente cómo crear un video de disculpa que estos crédulos me perdonen. Hasta el momento Rumi y Sheo no han respondido a esas acusaciones. Digo esto como alguien que era fan de su canal por sus tutoriales de belleza. Me decepciona cómo está manejando esto. Así que Geul también era fan de ella. Tuvo que dolerle mucho haber descubierto eso. Ah, por eso fue que se reunió con Rumi el otro día. ¡Qué hija de puta! Es cuestión de ponerme un traje negro y maquillarme de tal manera que me vea muy cansada de hablar con voz baja. Luego subo el video con una miniatura negra para que se vea muy serio. ¡Qué hija de puta! Jódete Rumi, si alguna vez me la encuentro será mejor que se cuide. ¿Por qué estos idiotas creerán todo lo que les ponga enfrente? ¡Es todo por hoy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Soy Geul Han de OnePunch TV y me despido de ustedes! ¡Qué hija de puta, amigo! ¡No es verdad! ¡No lo es! ¡No es verdad, joven! ¡Ay! Oye, ¿viste la transmisión de OnePunch de anoche? Sí, me dejó muy impactado. No puedo creer que Shasha ha hecho toda esa mierda. Yo sabía que le gustaba el dinero, pero carajo. ¿Pero qué es una escort exactamente? ¿De verdad no sabes? Una escort se reúne con quien quiera hacerlo con ella. ¿También lo hacen con viejos? Luego, después de que se acuestan, ella cobra por el servicio. A mí me parece que lo que le gusta no es el dinero, sino los tipos. Siempre está coqueteando con otros youtubers para que hagan videos con ella. Y ahora que lo pienso, no creo que los videos sean lo único que hagan juntos. ¿Tú crees? ¡Buenos días, chicos! Estaban hablando de mí, ¿verdad? Puedo escuchar lo que decían desde el pasillo. No hablaba de donde estábamos hablando de ti. Por supuesto. Oigan, ¿esos son rumores, sí? Yo, Geul Han está divulgando rumores sobre mí, pero nada de eso es cierto. Quita tus sucias manos de mí. Ahora tu hombro huele a viejo. Será mejor que cierres la boca o te la cerraré yo. Está bien, vamos a comprar algo de comer. Toma. Te toqué con mis sucias manos. ¿Qué carajos haces? Esta noche voy a explicar mi lado de la historia en mi canal. No se lo vayan a perder. También les agradecería si donan. ¿Viste el último video de One Punch TV? Tú fuiste a la misma secundaria que Rumi Lleó. Lo que dicen de ellas en esa entrevista es cierto. Eh, sí, pero... Hola, chicos. No se perdon mi canal esta noche porque voy a explicar mi lado de la historia. Prometan que lo van a ver, ¿sí? Estaré transmitiendo las 8pm con la verdad sobre esos rumores. No se lo vayan a perder. Sería genial si pueden donar. Si saben que solo son rumores, ¿no? Vean mi canal esta noche. Ay, me dio mucha cosita, amigo. Qué tonta es. No es tonta, amigo. O sea, es que se está destruyendo por dentro en este momento. Con esa sonrisa falsa que está planteando. ¿Rumi Lleó? ¿Con esto es suficiente? Oh, chicos. No es verdad que yo haga eso. Solo son rumores. Vean mi canal esta noche. Yo me encargaré de estos tipos. No me malinterpretes. Vine a ver a Joven. ¿Quién demonios es este anciano? Pero como vi que te acorralaban estos imbéciles, déjamelos a mí. God, perigod. Estoy acostumbrado a ser el malo. No olviden dar me gusta y suscribirse. Hola a todos. Soy Rumi. Wow, se atribuyó a transmitir. Esta maldita no tiene vergüenza. Rumi y su turbo pasado. Su turbio pasado. Creo que muchas personas están hablando de ciertos rumores sobre mí. ¿Qué hay por ahí? No me imaginé que tantas personas se preocuparían por mí. Preocuparían. Es una palabra un poco peculiar, ¿no? Ay, me da asco. Te dejaré el dinero en la mesa de noche. ¿En qué página puedo comprar tus videos? Pero descuiden. Turbo pasado. Sí, sí, leí mal. Voy a poner un alto esos rumores. Vine a decirles que ninguno es cierto. Así que espero que los que cancelaron sus suscripciones y quitaron su patrocinio regresen luego de calcularle las cosas. Probablemente nos va a echar un montón de mentiras. Ya sé cómo va a ser. Va a empezar a leer de un guión mientras lloro a lágrimas de cocodrilo. Voy a puñalarte si algún día te veo en las calles. ¡Bue, what the fuck! Ahora es mi turno de responder sus preguntas y decir la verdad. Maldición. Primero que todo, mi nombre sí es Rumi, Llego. Esto es una mierda. Mis padres estuvieron ausentes. Ni siquiera hice eso de lo que me acusan. Desde que era muy pequeña. ¿Por qué tengo que explicar mi pasado? Así que tenía que mudarme constantemente porque mi familia era pobre. Ay, no. Trabajé duro para ahorrar dinero. Sé que no debo llorar. Sabía que no podía quedarme para siempre con mis familiares. Así que me mudé y viví sola. Dirán que esto es una farsa si me ven llorar. Nunca he tenido la cuenta de Twitter. No quería hacerlo. No quería compartir mi historia con nadie más. ¿Qué putas es esta mierda? ¿No les dije que iba a llorar las láminas de cocodrilo? Todas las youtubers son la misma mierda. ¿Quién dijo que queríamos escuchar la historia de tu vida? Queremos pruebas de que no lo hiciste, perra estúpida. Qué hijo de puta, amigo. ¿Por qué debo exponer a mi pasado a todo el mundo? ¿Quieren pruebas? Ella vivió con un tipo. No se supone que dé pruebas de algo que no hice. Nunca he tenido novio. Así que, ¿cómo voy a perder de mostrar que nunca he vivido con un tipo? He hecho todo tipo de trabajo para mantenerme a flote. Pero nunca vendí mi cuerpo. Sí, pedí dinero para el prestado para comprar maquillaje. Queremos una explicación, queremos una explicación, queremos una explicación. Porque mi sueño era ser una youtuber de belleza. Todas esas personas que hasta ayer me apoyaban, ahora me están arrastrando por el suelo por rumores infundados. ¿Verdad que Rumi se ve bonita cuando llora? Jaja, es cierto. Quiero verla llorar todos los días. Ahora lo entiendo. Entonces, ¿este es el final de Rumi? ¿Alguien me puede recomendar a otra vlogger? ¿Será que Rumi abandonará en YouTube? Estas personas no quieren la verdad. ¡Eso es todo por hoy! Solo quieren divertirse jodiendo a otras personas. Por lo menos en la escuela puedo ver los rostros de las personas que me acusan. Quisiera que mamá estuviera aquí, pero... Pero ni siquiera sé cómo era su rostro. ¡Pobrecita! No sé cómo se ven los rostros de los que están hablando basura de mí en la red. Dime Rumi, ¿quién es la que no se respeta a sí misma ahora? Bueno, igual podrías limpiar un poco la basura, ¿no? ¿Hola? Acabo de ver que Yol se terminó causando una escena. ¿No les ordené que no atacaran a los amigos de Hobbin? ¿Por qué quiero que se una a nosotros? Termina con esto antes de que las cosas se empeoren. Está bien. Ve a la chica que me gusta llorar. Por su forma de llorar supe que era inocente. Soy de la clase de hombres. Que no se puede quedar sentado viendo a una chica llorar. Soy un tipo que ama con pasión. Soy Manji Huang y voy a acabar contigo. ¡Ojo! ¡Perigol! ¡Perigol! ¡Uy, pericristo! ¡Soy el mejor luchador del mundo! ¡Uy, pericristo! Si está en mi poder. Escúchame bien. ¡Aquí viene el mejor luchador del mundo! Hacer algo para que su día sea un poco mejor. Aquí es... No sé cómo exhibir a alguien. Lo voy a hacer. Así que simplemente voy a matarte en lugar de eso. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Porque ese es el camino que elegí. ¡Sí, pericristo! ¡Escorias! ¡Escorias! Soy la mera verga. ¡Escorias! 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 Gracias.